Y voy a hacer una pausa. En nuestra agrupación, la agrupación de Algeciras, es una agrupación para los militantes algecideños. Ya está bien de injerencias de cualquier otra agrupación, desde San Roque o desde Cádiz, a la agrupación de Algeciras. Los algecideños, los militantes socialistas, tenemos que ser los que decidamos lo que queremos con nuestra agrupación. Y eso es lo que presentamos. Un proyecto, unidad y una agrupación fuerte. Una agrupación que va a tener y que va a desarrollar. Y que vais a tener, lo vais a recibir en vuestros e-mails, un plan de trabajo. Nosotros nos presentamos con qué vamos a hacer. Un plan de trabajo que, como veis, tiene objetivos de trabajo. El primer objetivo, una agrupación abierta. ¿Qué es lo que queremos? Una agrupación abierta. Una agrupación que se sienta incitadora a la participación. Y lleva medidas. ¿Cómo se va a hacer? Pues, apertura de la Casa del Pueblo, crear equipos de trabajo, pero además, llevan indicadores. Indicadores que van a servir para que evaluéis y vamos a dar cuenta en las asambleas de cómo se están llevando a cabo estos que hemos firmado. Nosotros nos presentamos ante ustedes con un programa que dice qué va a hacerse y cómo va a hacerse. Una agrupación abierta.